hola hola y hoy os traigo un vídeo cortito pero que me parecía interesante comentarlo por el tema de que se viene un fin de semana movidito con varios eventos bastante interesantes y también tenemos el famoso del que hablábamos evento del camino del héroe que era parte pues de la fusión de la reina ancora vale y que no sabíamos exactamente cómo iba a ser pues parece que lo han juntado con san valentín vale tenemos una serie de eventos y de noticias dentro del juego y como digo parece que lo han juntado con el evento de san valentín y han metido un montón de premios haciendo pues un evento duro vale duro vamos a ver primero de todo cómo va la serie de noticias que nos han puesto vale han puesto una serie de mantenimientos también esta mañana porque dentro de estos fragmentos a la hora de invocar vale aquí ponía que no se podía invocar a sun wukong básicamente porque es un wukong era un campeón que se podía obtener gratuitamente por login también hubo durante bastante tiempo un código promocional para cuentas nuevas donde lo podíais poner y conseguir y en este caso pues como ya ha acabado ese ese evento con sun wukong pues no tenía ningún sentido que estuviera vetado entonces a partir de ahora sun wukong también va a ser posible de obtener mediante un fragmento de estos valentinos azules de los sagrados o de los primordiales y usar un campeón legendario adentro esto salía por aquí ya lo han quitado como podéis ver si que sigue estando pues eso está acelina inmutable que es de los últimos madre superior a mode espadachín ratalos vale este por ejemplo y bueno xena no saldrá ratalos tampoco ratalos yo creo que se va a quedar aquí pero como sun wukong no era parte de ninguna promoción pues nada dentro de los eventos de probabilidad progresiva tenemos los eventos de los campeones de las parejas de san valentín en este caso pues yo creo que rotos es la mejor opción pero en este caso yo no recomiendo que piquéis en este cebo vale esto es un cebo porque este fin de semana viene un por dos en azules vale como podéis ver aquí estos son en azules entonces abandonar porque yo digo yo estoy guardando para este fin de semana dentro de vacíos sí pero tampoco voy a abrir porque no hay ningún por dos y nada ni nada especial para abrir vale y dentro de fragmentos primordiales pues los mismos de antes y dentro de sagrados pues lo mismo de antes supongo vale entonces esto es un cebo no conviene aunque haya un rotos aquí lo más probable es que no salga absolutamente nada a pesar de que haya un rotos y como digo guardar para el fin de semana porque habrá un por dos junto con un porquín no por 10 por dos y por 10 vale para juntar dos eventos que suele ser y de hecho va a ser seguramente la mejor forma la mejor oportunidad que vais a tener de conseguir a aceline en caso de que fuerais desgraciados como yo y no lo consiguierais sacar con los 30 que nos dieron gratuitamente por aquí vale en el vídeo anterior hubo bastante gente que me dejó en los comentarios en mayo abierto los que me dio plario y me salió un aceline a toda esa gente cabrones muchas felicidades porque es un campeón muy muy bueno de hecho tan bueno que me da miedo porque va a ser parte casi 100% del meta de arena vale taras marichka y aceline y quizás se meterán por ahí a los ballenos que lo saquen algún hidalgo más para completar la trilogía yo que sé un android o algo así o un staltus o algún otro campeón bueno o doble taras y marichka de hecho si no recuerdo malo si la encuentro os la pondré ahora por pantalla una foto que puso alguien por el chat de creadores de contenido diciendo esto es el nuevo meta y esto es lo que me da miedo porque aceline con hidalgos es muy bueno y dentro de los hidalgos pues tenemos a al binomio que ya conocemos y que ya hemos hablado mucho de ellos de taras y marichka y muy bien me dan esos esos tres vale esos cuatro en el equipo y luego dentro de las noticias pues tenemos el torneo de caza de campeones que es lo de este fin de semana vale que es el torneo de caza de campeones no es otro torneo que torneos es al recibir una prefecta de acelín ese torneo de caza de campeones podrá obtener una cantidad mínima esto no sé qué evento del viernes al lunes o sea durante este fin de este fin de semana habrá dentro del por dos dentro del por diez este torneo de caza de campeones que es parte de la fusión que parece que dentro de las recompensas también vais a poder conseguir almas perfectas de acelín o sea que básicamente nos están diciendo o lo invocáis ahora o lo vais a tener complicado vale aquí nos dice el torneo introducimos un requisito mínimo de puntos como forma de combatir las cuentas de bots y los abusos asociados que estaban afectando negativamente a la experiencia es en torneos de muchos jugadores para ciertos torneos en el futuro habrá un requisito mínimo de puntos para obtener las recompensas otorgadas a aquellos que acaben en los primeros puestos en una tabla de clasificación esto pues todo no lo había leído y puede ser interesante es el primer evento de estos que hacen con requisito de puntos mínimos además pone que las recompensas por ejemplo para recibir un alma de cinco estrellas de acelín tendrás que obtener una cantidad mínima de puntos además de acabar en el primer puesto esto para los mortales sobre todo para los que somos free to play o los que gastamos muy poco dinero esto va a ser imposible porque la gente aquí sobre todo los ballenos que van a ir a por acelín sí o sí les cuesten mil o dos mil euros van a ir a por esto sí o sí con eso no podemos competir el número de puntos necesarios para cada torneo se da diferente las tablas de clasificación globales asegúrate de net la ventana blablabla y este tal de las noticias ok ese torneo de campeones también puedes obtener 15 trozos más 10 por acabar en lo alto de la tabla de clasificación lo cual lo veo complicado para la reina tumularia ancora los jugadores que terminen primero segundo obtendrán cinco trozos trozos adicionales y si el jugador que termina primero tiene al menos nivel 31 también recibirá 10 trozos en vez de 5 o sea para los que sois nivel inferior os lo ponen pues más fácil por llamarlo de alguna manera si tienes al menos 41 y acabas en el primer puesto también ganarás una alma de 5 estrellas de acelín y requiere un mínimo de 5.000 puntos que hombre depende los de cantidad de fragmentos que habéis ahorrado la cantidad de gemas que estáis dispuestos a gastar en fragmentos azules pues os vendrá bien no os vendrá mal y si no tienes nivel 41 obtendrás recompensas valiosas y estas recompensas no tienen ningún requisito mínimo así sois menos todavía de ese level luego la fiesta de invocación que es lo que os quería comentar que tenemos un por 2 y un por 10 lo que lo han puesto un poco extraño vale porque además aquí hay un típico error de plarium que pone la probabilidad de invocar campeones épicos y legendarios con fragmentos antiguos primordiales del vacío es la misma vale pero luego nos pone doblamos dos posibilidades de legendarios y épicos en fragmentos antiguos o sea que el que ha hecho esto ha hecho un copiar pegar y ni lo ha mirado porque esto está mal esto sí que tenemos el doble de posibilidades y como digo tenemos además un por 15 en acelín que está un por 10 perdón por 10 en acelín básicamente tenéis una entre 100 vale una probabilidad entre 100 en teoría un 1% de que dentro de un fragmento azul este fin de semana o salga un legendario y ese legendario tenéis 10 veces más posibilidades de que sea acelín y acelín sólo se puede conseguir mediante eventos y torneos entonces como digo este es bastante importante que intentéis por lo menos ir a por acelín yo lo voy a hacer vale yo voy a intentar ir a por acelín y para esto importante vamos a estar mañana a eso de las 6 y media 7 de la tarde depende cuando acabe de entrenar en la plataforma moderada en la plataforma morada haciendo stream vale entonces si queréis que os abra fragmentos si queréis que la famosa mano de senda os traiga suerte e intenté sacar pues la mayor cantidad de legendarios posibles guardar la cuenta me lo mandáis por susurro por tweets y abriremos los fragmentos en directo vale yo también abriré los míos en directo intentaré a ver si la puedo hacer el stream a ambos en ambas plataformas vale en directo en youtube bien directo en la plataforma morada pero no os garantizo nada por si acaso abajo tenéis el link de la plataforma morada que a youtube no le gusta que diga el nombre y nos vemos por allí mañana por la tarde vale con los fragmentos abriendo todo y dicho esto vamos con el evento este de san valentín barra camino de los amantes que tenemos que este es importante vale importante porque es prácticamente imposible completarlo al cien por cien y de ser posible es de los más complicados que yo he visto para completar al cien por cien lo veo muy complicado porque primero piden muchos puntos y segundo hay muchas recompensas posibles vale lo suyo lo que yo estoy intentando ir es línea recta hasta conseguir estos cinco trozos de ancora pero además es especialmente complicado porque hay 10 trozos aquí vale estos 10 trozos de aquí es básicamente el sacar la fusión o llegar justo vale si no llegáis a estos 10 trozos de aquí querrá decir que tenéis que haber hecho todos los otros eventos anteriores si os habéis dejado 5 o 10 puntos por el camino y no llegáis a estos 10 de aquí perdería es la fusión o al menos no la podréis sacar supongo supongo yo al menos antes era así que si os quedan 5 o 10 puntos plarium siempre suele poner algún tipo de oferta en la tienda donde podéis comprar los 5 o 10 o 15 trozos que os falten a mejor 10 trozos son 10 dólares o 15 trozos son 15 dólares no sé exactamente cómo pero antes lo solían poner pero ya os digo si habéis completado todos los eventos anteriores sólo tenéis que ir a por este 5 de aquí si habéis quedado primero en algún torneo en algún evento pues entonces no hace falta ni que vayáis a por este de aquí pero el tema es que es complicado porque además hay muchas recompensas interesantes por el camino tenéis almas de sif y rotos los que los tengáis o venos y cupido los que los tengáis cardiel también hay por aquí y yumekot que también son campeones del vacío muy buenos este de aquí ya me da un poco igual esto me da un poco igual esta también es otra importante y finalmente pues las 50.000 de las cinco estrellas de áncora ya lo veo prácticamente inalcanzable porque básicamente es mejora campeones o obtener artefactos y accesorios o sea farmea farmea campaña a subir campeones de nivel o farmeras mazmorras a sacar objetos como un loco vale y esta fusión pues está requiriendo de mucha energía porque hemos tenido tres eventos de exploradores de mazmorras vale a mí por lo menos me han drenado ya 8.000 de energía tranquilamente y no sé si me he dejado algún evento o no pero yo si llego voy a llegar muy justo porque no creo que llegue a esos 10 de áncora pero bueno todo esto lo veremos también mañana ya os digo mañana nos vemos la plataforma morada si consigo ponerlo pues tendréis también en directo por youtube vale y lo dicho guardar vuestros fragmentos si queréis que os lo sabrá en directo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego